Tuvimos una interesante conversación cuando era solo una candidata y ahora ya presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, nos consolida su criterio y promesa de ser una renovación sindicalista al frente de este gremio. Xiomara, muy buenos días. Buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí con su importantísima teleaudiencia. Bueno, Xiomara, yo diría virtual presidenta porque ha pasado algo, todavía no ha salido el boletín 3. Así es. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay muchos rumores. Pero la presidenta. Hay mucho, no virtual presidenta, hay mucho ruido. Sí, virtual. Mucho ruido en la calle de que lo están aguantando porque la abstención fue alta, que es un plan para decir que es ilegítima o que no tiene legitimidad porque no votó mucha gente. Pues realmente, ¿cuál es la dificultad? Porque son 33 sesionales de 155. O sea, que falta, oye, más de las dos terceras partes. No, la verdad es que ya contaron prácticamente todo. Solo faltan tres seccionales que la corriente oficialista ha estado impugnándola, pero que no alteran los resultados. De verdad que ya prácticamente terminó el conteo. Baja no se puede decir que fue la votación. Tenemos una votación sobre los 75 mil maestros y maestras. Ya eso está documentado en un boletín que no lo han hecho público, pero ya nosotros lo tenemos. Todos lo tenemos, todos los candidatos, los que fuimos candidatos. Entonces eso, nunca se podría alegar eso. Los resultados ya están, inclusive está la distribución de puestos porque eso se hace aplicando la proporcionalidad y ya se aplicó la proporcionalidad porque en los sitios que faltan por computar, porque ha habido algún nivel de, no sé si resquemor o alguna cosa con las actas, eso es muy poco. Son municipios muy pequeños y no van a alterar de ninguna manera la distribución. Eso está hecho. Ya todo está listo. Yo no sé qué espera la Comisión Nacional Electoral para emitir finalmente el boletín último. Tu primer trabajo era conseguir el apoyo de los maestros. Ahora, ya una vez virtual presidenta de la ADP, hay un trabajo que es conectar con todo ese fluir del sistema educativo. Y hay pecados básicos que se han tenido como el que la protesta sea el principal elemento de llamado a conciencia o a socialización de cualquier tema. ¿Cuál es tu criterio? Porque yo creo que apenas iniciando el año escolar teníamos como 20 protestas. Y eso, hablándote desde el punto de vista de ciudadana, de papá, de mamá, es tal vez el principal grito en contra de ustedes. Mira, yo quiero decirles que el sindicato nunca va a renunciar, puede renunciar a demandar y a defender con energía los intereses de sus agremiados. Tampoco va a renunciar a un derecho, que es el derecho a la protesta. Ahora bien, a mí me parece que aquí hay dos cosas que se pueden conjugar y que no hay mayores dificultades para eso. Claro, por un lado está el sindicato, que si solamente se dedica con responsabilidad, como lo pensamos hacer nosotros, se enfoca en los verdaderos intereses del magisterio, que no haya ningún otro interés oterrado que mueva la acción. Y a defender los intereses de la educación dominicana, como tiene que ser también un mandato para la ADP. Si nos dedicamos nosotros a eso, y el Ministerio de Educación, también, que tiene una cuota mayor de responsabilidad, asume su rol y abre las vías de comunicación. Porque ambas instituciones lo que tenemos por delante es, por un lado, la defensa de los intereses de la educación pública de calidad, para nuestros niños y nuestras niñas, que son los más pobres los que van a la educación pública. Y por otro lado, la defensa de los intereses de los maestros y de las maestras, que todo va de la mano. Bueno, si la escuela marcha bien, si el Ministerio propicia las condiciones para una escuela que marche bien, que tenga todas las condiciones que se requieren para que se desenvuelva en sana paz y en un ambiente agradable, el proceso enseñanza-aprendizaje, entonces los maestros de entrada tendrán un ambiente cálido y propicio para el desarrollo de su labor, que es una demanda del sindicato, mejores condiciones laborales para los docentes. Entonces, si también con responsabilidad y sin mezquindades el Ministerio aborda paulatinamente, a proceso como entienda, pero que lo abordemos, el tema de las mejorías en la calidad de vida de los docentes, entonces no habrá mayores dificultades, porque tenemos todos el mismo fin. Maestros con una autoestima alta, con todos los brillos para enfrentar el reto del día a día frente a sus estudiantes, y una educación de óptima calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Señora, uno de tus primeros pronunciamientos públicos, luego de las elecciones, fue comprometerte ante el país de no llevar la política al gremio. Eso luce sencillo, pero parece difícil porque tú también eres política. O sea, yo quisiera que tú reiteraras y explicaras ese pronunciamiento tuyo. Sí, eso es sencillo. Parece sencillo y es sencillo. Y yo se lo explico, se lo resumo diciéndole esto. Yo tengo desde el año final, es octubre del 2004, en la dirección del sindicato. Estamos hablando de que son a octubre de 2018, 14 años, ¿verdad? Yo siempre he sido dirigente política. Anteriormente era dirigente desde nacimiento del otrora Partido Revolucionario Dominicano. Y en el Partido Revolucionario Dominicano llegué a ser igual vicepresidenta nacional estando en la ADP. Luego, entonces, se conforma el Partido Revolucionario Moderno. Actualmente somos vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo pienso que, igual que lo he estado haciendo hasta ahora, nunca he llevado la bandera de mi partido a lo interno de la ADP. Entonces, con mayor razón, en esta posición de coordinar los trabajos del Comité Ejecutivo Nacional, representa entonces la responsabilidad de todo el magisterio del país. Ya no de un partido, ni de una corriente, sino de todos los maestros y de todas las maestras. Entonces, esto es una posición un poquito más delicada. Y eso que dijimos es para cumplirlo, para que nos evalúen en nuestra función por eso. No. El trabajo político partidario, no renunciamos a eso de ninguna manera. Yo soy política, dirigente política, y tengo un compromiso con mi partido, que lo asumo, y una responsabilidad político partidaria. Pero eso es para cumplirlo en el local de mi partido. Con las tareas que me imponga mi partido, que serán fuera del ADP. De ninguna manera vamos a combinar, ni a mezclar nuestra función gremial con nuestra función político partidaria. De ninguna manera. Xiomara, la ADP es una gran captadora de recursos. Y, de hecho, hemos cuestionado en su momento cómo se maneja ese dinero, porque no queda claro. Y los mismos maestros tampoco están con la percepción de ser beneficiados de una manera abarcante. Con eso, ¿qué aportan? Económicamente hablando, ¿qué tú vas a hacer a la llegada del ADP? Mira, lo que pasa es que yo pienso que lo que falta es información. Y a eso vamos también. La gestión que termina ahora inició ese proceso de poner en nuestra página web todo lo que ocurre con las finanzas. Porque las finanzas del ADP no es lo que yo tenga como visión, ni lo que yo quiera. Sino que eso está en nuestros estatutos, la distribución de las finanzas. Ciertamente, el ADP se nutre del descuento que hace a los docentes de un 1%, bueno, porque se contempló los estatutos cuando eran dos tandas. Entonces, ganábamos un salario inferior en una y otro superior en otra. Pero ahora, como ha venido la jornada extendida, todos los maestros que son de jornada extendida se les ha condensado el descuento. ¿Qué pretendemos nosotros? Sí, inmediatamente lleguemos a convocar a un congreso para la modificación estatutaria porque hay que congelar a un monto absoluto el aporte de los docentes. No entendí cómo es eso. ¿Era el 1% del salario menor? Sí, porque entonces, como era el 1% del salario menor, la queja que tienen los maestros es que ahora el que está en jornada extendida tiene un salario entonces global. Y ese paga más... Su aportación es muy alta. Exactamente, su aportación es más alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir esa aportación y colocarla en un monto absoluto. Y eso se hace inmediatamente. Tenemos pensado que febrero o marzo puede haber un congreso estatutario que modifique eso. Ahora bien, esa distribución está en los estatutos que dice hay un porcentaje, un 40% que va a las sesionales. Tenemos 155 sesionales en todo el país y esas sesionales, según el número de afiliados que ella concentra, tiene un monto de dinero que va para allá, para pago de local, pago de secretaria, de teléfono, para apoyo de cualquier maestro que tenga alguna dificultad. Hay un porcentaje que va a un fondo de solidaridad para maestros con enfermedades catastróficas, que eso también se hace en la ADP. Hay un fondo que es para formación pedagógico sindical, que se trabaja con eso también, el 10%, es una reserva para formación. Y nosotros tenemos el Instituto de Formación Pedagógico Sindical, que ahora va a abordar ejes fundamentales. No solo el eje de formación sindical, abordará el eje de formación pedagógica, en donde vamos a hacer aportes significativos para la formación pedagógica y apoyar la formación de la INAFOCAM. Y también un eje de investigación en la que vamos a intervenir con investigaciones desde las aulas para hacer ese aporte a la educación dominicana, de ver qué cosa pasa en nuestras aulas, que hay que entonces preparar programas, planes y programas de formación para intervenir en esas dificultades que se presenten. Bueno, ojalá cuando ustedes toquen los estatutos, modifiquen aquello de que las elecciones son el segundo miércoles de octubre de X cantidad de años, porque cae... Cada tres años. Sí, porque cae en un día de docencia y se ha criticado mucho que debiera ser otra jornada. Pero quiero preguntarte lo siguiente, tú eres una maestra de años, has sido candidata varias veces. Así es, tres veces. Merecedora de ese triunfo. Gracias. Pero algunos expertos dicen, venga, ¿qué pasó ahí? Porque es la educación a la niña bonita de Danilo, su buque insignia. Es la política pública mejor valorada. En las encuestas sale la valoración de la educación altísima. Pero además, en este periodo, y tal vez fruto del 4%, se ha dignificado el rol del magisterio, incluyendo lo salarial. Entonces la gente no le cuadra los números. Pero, ¿por qué perdió el candidato del gobierno que ha dado tanto a la escuela y a los maestros? Entonces yo quisiera caracterizar, que tú caracterizaras, perdón, tu triunfo. Bueno, muy interesante. Eso que usted plantea y cómo lo aborda. Lo que pasa es que no es la sociedad que vota, son los maestros que votan. Y los maestros son los que viven en carne viva todos los días la forma en que se desenvuelven, en que ellos tienen que desarrollar la labor docente. Y entonces también viven cómo es la actitud del sindicato, de su dirigencia, frente a esa situación que ellos tienen que vivir. Fíjese que en esta administración, justamente en esta, de Andrés Navarro, hubo el año pasado casi 10 mil cancelaciones injustas de maestros. Y eso a mí me parece que marcó significativamente, laceró la sensibilidad del magisterio. Nosotros, además de que hemos estado, como bien usted lo acaba de recordar, hemos aspirado varias veces, tenemos mucho tiempo a lo interno del sindicato aportando y trabajando al lado de las necesidades del magisterio. Nuestra corriente magisterial, José Francisco Peña Gómez, por igual. Pero además fuimos apoyadas por fuerzas que viven en el corazón del magisterio también. Entonces, hay que decir que desde la corriente oficialista, maestros y maestras, en nuestro recorrido por el territorio nacional, por las escuelas, y en nuestras redes sociales nos publicaban todos los días, nosotros somos del Partido de la Liberación Dominicana, somos de la corriente Eugenio María de Hostos, pero la vamos a apoyar a usted, porque necesitamos un cambio en la conducción de nuestro gremio. Entonces, eso no fue una cosa que se dio de un momento a otro. Eso viene fruto de mal manejo, primero del ministro de Educación, que se prestó, dijo que iba a sanear la nómina del ministerio. Y comenzó por una nómina que es muy difícil de sanear, porque la nómina magisterial, la nómina de los maestros, es difícil de sanear, porque primero usted tiene que ver que hay maestros que elaboran en un centro, y eso se pudo probar, y aparecen en nómina en otro centro. Entonces, si usted lo cancela, porque no está laborando en el centro donde está en nómina, usted está cometiendo una grave injusticia, porque él está cumpliendo con su labor, que eso fue lo que pasó. Hay maestros en vía de jubilación que fueron cancelados, maestros en licencia por enfermedad que fueron cancelados, maestras en licencia por gestación que fueron cancelados. Entonces, luego viene una litis, un pleito, por unos cargos, mandos medios de dirección que no están justamente en labor docente, que son directores distritales, directores regionales, y se envuelven en un pleito político interno de grupos de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, y el magisterio estaba pendiente de eso. Entonces, la dirección del ADP se dejó provocar, ¿verdad?, y fueron a enfrentar ese problema político partidario, y entonces, bueno, eso provocó que el magisterio dijera, bueno, nosotros tenemos que provocar un cambio en esta dirección para que venga una que solo se ocupe de los problemas que tienen que ver con el magisterio y con la educación. Y a eso vamos nosotros. Una radiografía que nos respondió de una manera muy certera. Muchísimas gracias, querida. Esperamos que esta sea una lección que llene las expectativas, tanto de los maestros, como de una sociedad que apuesta a que crezca todo el entorno que tiene que ver con la educación. Así que, a buena hora, en buena hora, en buena hora. Como en buena hora continúa el contenido aquí en Enfoque Matinal, señores.